Hola amigos de YouTube, recuerda suscribirte a mi canal y darle like. En este video, exploraremos el emocionante mundo del diseño maximalista, donde más es más y la personalidad lo es todo. Desde patrones vibrantes hasta mezclas audaces de texturas y estilos, el diseño maximalista ofrece una nueva forma de expresión que desafía las reglas del minimalismo tradicional. Únete a nosotros mientras descubrimos cómo transformar tus espacios en verdaderas obras de arte llenas de energía y vitalidad. La decoración maximalista moderna es una reinterpretación contemporánea del estilo maximalista clásico, que se caracteriza por una profusión de colores, patrones y texturas, pero con un enfoque más cuidadoso y equilibrado. Aquí tienes algunas características clave de la decoración maximalista moderna. En el diseño maximalista, los colores son audaces y vibrantes. Desde tonos eléctricos hasta saturados, se utiliza una amplia gama de colores para crear un ambiente emocionante y estimulante. Un sofá de terciopelo de color turquesa vibrante, paredes pintadas en tonos de amarillo mostaza y rosa fucsia, y cojines decorativos con estampados geométricos en colores brillantes como el rojo y el verde lima. El maximalismo celebra una variedad de texturas en telas, muebles y accesorios. Desde terciopelo suave hasta cuero rugoso, las texturas agregan interés táctil y profundidad al espacio. Un sillón tapizado en terciopelo verde esmeralda, una manta de piel sintética sobre un sofá de cuero, cojines con textura de lentejuelas y una alfombra de tejido grueso de lana. Los espacios maximalistas están llenos de accesorios que reflejan la personalidad del propietario. Desde cojines y mantas hasta objetos decorativos y arte, cada pieza cuenta una historia y contribuye al ambiente general del espacio. Estanterías llenas de libros, jarrones de cerámica, esculturas decorativas, plantas de interior y velas aromáticas. También se pueden añadir cojines decorativos, mantas y alfombras para crear una sensación de calidez y confort. El maximalismo invita a mezclar y combinar muebles de diferentes estilos, épocas y materiales. Desde muebles vintage hasta piezas contemporáneas, la clave está en crear un ambiente ecléctico y lleno de carácter. Una mesa de centro de estilo vintage combinada con sillas de diseño moderno, un aparador antiguo junto a una lámpara de pie contemporánea y una mezcla de mesas auxiliares de diferentes estilos y materiales. Las paredes son una parte importante del diseño maximalista y están llenas de una variedad de obras de arte, fotografías y murales. Estas piezas añaden color, interés visual y personalidad al espacio. Una pared de galería con una mezcla de pinturas al óleo, fotografías enmarcadas, ilustraciones coloridas y carteles vintage. También se pueden incluir espejos decorativos y murales pintados a mano para añadir interés visual. La iluminación en el diseño maximalista es llamativa y dramática. Desde lámparas de araña hasta luces de colores, la iluminación se utiliza para realzar la opulencia y el encantó del espacio. Una lámpara de araña colgando sobre la mesa del comedor, apliques de pared con pantallas de cristal facetado, y lámparas de pie con bases ornamentadas y pantallas de tela en colores vivos. La naturaleza se integra en el diseño maximalista a través de plantas de interior grandes y exuberantes. Estas plantas añaden frescura y vitalidad al espacio, creando un ambiente acogedor y vivo. Grandes macetas de cerámica con helechos, palmeras y plantas tropicales, colocadas estratégicamente en diferentes rincones de la sala de estar para añadir frescura y vida al espacio. Los espacios maximalistas están llenos de piezas únicas y extravagantes que llaman la atención y cuentan historias. Desde muebles antiguos hasta objetos de colección, cada pieza es una declaración de estilo y personalidad. Una mesa de café hecha de troncos de árbol tallados a mano, una lámpara de suelo con una base de cristal en forma de flamenco, y una colección de máscaras tribales africanas enmarcadas en la pared. Más que cualquier otra cosa, el diseño maximalista se trata de tener la confianza para expresar tu personalidad y estilo en tu hogar. Cada elemento del diseño refleja tus gustos, intereses y experiencias, creando un espacio que es verdaderamente tuyo. Un espacio que refleja la personalidad del propietario, con elementos decorativos que cuentan historias y recuerdos personales. Por ejemplo, un colás de fotografías familiares, recuerdos de viajes y obras de arte creadas por el propietario. La decoración maximalista moderna es una forma emocionante y audaz de expresar tu estilo personal en el hogar, combinando colores, patrones y texturas de manera cuidadosa y equilibrada para crear un espacio único y lleno de personalidad. El diseño maximalista es una celebración de la expresión personal y la individualidad en el hogar. Desde la explosión de colores hasta la mezcla audaz de patrones y texturas exuberantes, cada elemento en un espacio maximalista cuenta una historia y refleja la personalidad única del propietario. Con una abundancia de accesorios, muebles eclécticos y arte vibrante, el diseño maximalista invita a la experimentación y la creatividad sin límites. A través de una combinación de confianza y expresión personal, el diseño maximalista crea espacios que son verdaderamente únicos y emocionantes. Es un estilo que desafía las normas del minimalismo tradicional y anima a los individuos a vivir sin restricciones y a rodearse de cosas que les traigan alegría y felicidad. En resumen, el diseño maximalista es una fiesta para los sentidos y un recordatorio de que en el hogar, más es más cuando se trata de expresar quiénes somos realmente. Gracias. 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 Gracias.